Bueno, el proyecto del 2020 que fue la dotación de una embarcación y el motor de la Asociación de Mujeres Iscande y luego ahora en el 2020, perdón, 2020-2021 es la dotación de una oficina y de un comedor de la Asociación de Mujeres. Esto viene para fortalecer el proyecto que ya venimos trabajando en lo que es la producción y comercialización de huevos de gallinas ponedoras, pero también venimos a apoyar lo que es el agroturismo en la finca. Con respecto a los jóvenes, lo que se adquirió fue la dotación de una embarcación para fortalecer el turismo rural comunitario, ya que en la isla no hay fuentes de empleos y eso es como un impulso importante para los jóvenes. También lo que fue el equipo de la cocina, también los jóvenes son los que están trabajando, hay unos que entregan porque se hacen también servicios express y son los mismos jóvenes que están trabajando en estas áreas. Con respecto a nuestra organización y a la isla, el impulso, el proyecto en sí, el INDER, creo que es súper fundamental e importante. Para nosotros el creer en estos dos proyectos ha sido súper importante e esencial para el crecimiento, ya que nosotros no contábamos con esas condiciones y ahora estamos con mejores condiciones para poder trabajar. Entonces para nosotros ha sido súper, súper importante estos dos proyectos. Bueno, creo que lo importante obviamente es tener la unión de las organizaciones, ¿verdad? Aquí estamos trabajando lo que son los encadenamientos productivos, tanto hombres como mujeres estamos trabajando unidos por una mejor calidad de vida para los jóvenes y las mujeres, ya que, lo voy a repetir nuevamente, en la isla no hay fuentes de empleo y esto viene a fortalecer, a reactivar la economía y muy importante estar aliados de nosotros, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya terminamos.